Hola, me estuvieron pidiendo ideas de regalo para The Crush y aquí les dejo una para que rompan el hielo. Yo ocupé una caja de MDF pero puede ser también de madera o cartón duro. Vamos a cubrirla con pintura pizarrón, yo utilicé este de la marca Comics. Una vez que hayas pintado la base y la tapa, vamos a entelarla por dentro para que tenga una mejor presentación. Para personalizarla yo utilicé este crayón de la marca Shulk Pen. Visualmente se ve como gis pero su acabado es mucho mejor ya que es cremoso y además no es tan sucio como un gis normal ya que estos son más polvositos. Yo únicamente ocupé dos colores pero puedes decorarlo como mejor te parezca. También le hice unos pequeños dibujitos en la parte de abajo. Todo va a depender de tu destreza para realizarlos. Luego vamos a irlo rellenando con las botanas de tu preferencia. Las que no pueden faltar son las palomitas que son clásicas a la hora de ver películas. Como detalle final le puse un listoncito para que se viera más bonito en nuestra cajita y le puse un mensaje para hacerla más misteriosa a la hora de entregarlo. Utilicé el mismo crayón que ocupamos para el interior de la tapa. Espero que te haya gustado esta idea. Una invitación a ver una película es la mejor manera en la que puedes acercarte a tu crush. Espero que si lo haces te digan que sí. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis diferentes redes sociales. Te invito también a que me hagas un dúo en TikTok o me mandes las fotos de tu trabajo final a mi Instagram. Me encuentras como Maritza con amor.